¿Hay alguna oportunidad de cambiar el gobierno de la diputación después de los diputados del 28? Todo el mundo sabe que aritméticamente es posible, ¿no? Y nosotros confiamos que políticamente también, pero bueno, es un proceso que la Ejecutiva Gallega pilota y que nosotros respetamos. Pero los dos diputados de Leo no estaban en este pleno, eso es muy significativo. Pregúntenle a ellos. ¿Se siente desautorizado por la decisión de ayer de la Ejecutiva Gallega? A ver, yo formo parte de un partido político y yo no me siento desautorizado cuando un partido político dice cómo hay que actuar en un caso determinado. Yo simplemente formo por la Secretaría Provincial, espero también que en este caso que la Secretaría Local actúe del mismo modo, creo que lo está haciendo. Había una reunión, me parece, prevista entre Manuel Cabezas y el candidato a la alcaldía por el Partido Socialista que no se ha producido por indicación de Galicia. No creo que Paco Rodríguez se sienta desautorizado, yo no me siento desautorizado, aunque habrá medios que digan que sí, porque creo que están en eso. ¿Apoyarán a Jaume para que sigan la alcaldía y a lo mejor en la diputación caiga Baltar? Yo me remito a las manifestaciones que hizo ayer la Ejecutiva Gallega y no voy a salir de ahí. Efectivamente no voy a responder ninguna otra cosa distinta y va a ser la Ejecutiva Gallega la que actúe en este caso.